de la web el principal yo no quiero que un 1 2 1 no esta de mierda ya desilicadas no ¡No! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Estoy moriendo! ¡Ah, no! No hay problema Buscame, M. ¡Ah! 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 ¿Quién fue, güeyón? ¿Quién es el que está tirando? ¡Carlos de mierda! Viste que soy yo barro otra vez el martillo ¡Nunca le de vos! ¿Por qué vamos? ¿Verdad chiquito? Se quiere con la escalera ¿Viste? ¡Está tirando cosas! ¡Cuidado! Otro que no puede enfrentar uno a uno Por abajo no vamos a entender Gracias ¡Verdad! 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 Y Carlos estaba solito abajo saltando con mi hijo Carlos se hizo saltando hace rato ¡Esa paloma! ¡Uff! ¡Verdad! 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 ¿Que te dije vos? No, ¿estás con la huevada? No, ¿estás con la huevada? ¡Qué madre! ¿De qué te digo? ¡Carajo! ¡Nos vemos! ¡Ey, amigo! ¡Nos vemos! ¡Eso sería musculo! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Nos vemos! ¡Data de Dios! Puta de tu madre ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Tiene la bala! ¡Mierda! ¡Casi me matas! ¡Salgada! ¿Ataque me buscas? ¿Quién me buscará? ¿Por qué te emociona? ¿Por qué te emociona? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Fuego de mierda! ¡Ay! ¡Carma de mierda! ¡Yo lo quería! ¿Por qué? Te maté a escuchar la madre ¡Uf! ¡Si me voy a correr! ¡Ay! ¡El mundo me mató! ¡La madre! ¡Un ratito! ¡Uf! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¿Moriste? ¿Muere, no te escondí? ¡Nooo! ¡No me puse bola! ¡No! 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 ¿Para qué? ¿Ya murió? No, no, no No, no, no Uff, se me suicido Ah, esa gada ¿Has visto que sigue la escalera? Ah, no, se estira no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Aaah! ¡Pensé que nadie lo había tirado! ¡Pensé que nadie lo había tirado! ¡Ay! ¡Cobre un coche! ¡Es coming! ¡Es coming! ¡Y los chapis! ¡Y los chapis! ¡Ay! 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 ¡Muchas cosas agarraron! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Smash parece que solo vino a jugarme a mí Ya, te vieron con todo ¿Ah? ¿Qué había ahí? Sí, pero el mono de mierda que nunca me había agarrado hasta ahorita ¡El mono! ¡Uy! ¡Un trofeo! ¡Venga! ¡Ahí lo tiré! ¡Ay! ¡Lo tiraste! ¡Ahí lo 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 tiraste! ¡Qué asco! ¡Vaya de mierda! ¡Ya está grabado! ¡Tu flaca me sigue! ¡Ahí lo tiraste! ¡No te lo tiraste! ¡Ahí lo tiraste! ¡Oh, ya! ¡No te lo tiraste! ¡Suscríbete! me quito el poder uy por que te mueres este ah morí uy carlux como pendejo tiene 4 vidas normal tio, lo que no gana ah la mierda no me quieres hacer tu cuerpo ah? no me quieres hacer tu cuerpo 4 vidas te hizo si fue el ultimo si fue abajo nomas si te corto, no lo hice, subí nunca no subí nunca no subí nunca carlos ah perdón se te ha escondido es que tu tiene quebelt gule es leche lo vale subir que vergüenza yo lo salve no? ¿No? Yo tiré la bomba, encima. Y él me golpeó. Ah, igual le quedan perdiendo. Si queda Reince o Sergio, Reince o Carlos ya no va a Reince. ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Agarra! ¡Joder, créeme de vivo! A las acabas de bajar tienes mejor de lo que has sentido. ¡Oye, cabrón! ¡Estoy on fire! Pero no tengan nada de esos puntos de mierda. ¡Nada, escalé de mierda! Carlos es el maestro del correo, güey. ¡Es un gay, güey! Ahorita sé que veo como juega y de verdad que soy un poco sexual. ¡Completo, güey! ¡Completo, güey! Y se aleja y te saca de lejos. Sus flechas de mierda. O... Te saca por abajo. Los creces que veremos... cuadra como la vida real. A los reales, le a Flore porón. ¡O! ¡Y suba, Garo! Tu monaje, burro! No lo digo, güey. No lo sé... ¿Aquí está? ¡No! ¡Ay, no lo di! ¿Qué dicen que viene de ahí se acuerda el carro? Pero ahorita, el carro tiene que jugar, ¿no? ¿A qué le queda? No, pero es justo cuando van a salir dosis ¿No? Tiro. Agarra eso arriba. ¡Ay, no! Tiro, no! Ah, que tiene un golpe, ¿no? Tiro, no. Que va... Carlos, agarra dos ítems, eso es lo único que te vas a alargo. ¿Dónde carajo me toco? Abajo hay una maga roja. Mira, tienes ligas media vía. ¿Qué pasa? Aprovechala. No, no, no. No, 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 no. Uy, qué malero. ¡Noooo! ¡Noooo! Agarralo, 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 agarralo Agarralo ¡Ya te liberas! ¡Ya te liberas! ¡Que buena combinación! ¿Viste el relojito? ¿Es la verdad? ¡Tunlink! ¡Tenias 4 vidas, cocha! ¡Tu madre! ¡Aprende de Tunlink! ¡Con 12 matadas! ¡12! Estoy bien enfermo, Dios mío ¡Todas! ¡Le maté todas a Carlos! ¡Yo lo busqué, pero no como otros! No sé, cada 4 vidas ya murieron todos ¡Cabro! ¡Dios mío! ¡Que increíble! ¡Mira! ¡Una más y alcanza el pay pay! ¡Pingue, dejame la grabación! ¡No! ¡No! ¡No!